¡Suscríbete! 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 Con los colores del rostro Con el escudo de pecho Con brazos de bandera Con la piel de camiseta Solo queremos salir a jugar No importa el lugar No importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol Fútbol La vida no es la misma No es la misma sin fútbol Fútbol La vida no es la misma Sin fútbol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!